y gracias a Agua Linda que es pureza natural porque Agua Linda te cae bien hablemos del conjunto de Quetzaltenango representativo en la liga de ascenso del fútbol siete de Guatemala ya que está clasificado como segundo lugar en el grupo A y este próximo sábado se juega el partido de ida de las llaves de cuartos de final este conjunto de Quetzaltenango dirigido por el técnico Cristian Tello pues al final acumuló treinta y seis puntos en catorce jornadas en fase de clasificación y una diferencia de treinta y seis anotaciones así están entonces los números para el conjunto de Quetzaltenango que este próximo día sábado va a tener su juego de ida de la serie de cuartos de final ya en relación a lo que se viene del torneo y buscar el ascenso a la liga mayor de lo que es el fútbol siete de Guatemala así está entonces la situación ya se preparó el equipo el entrenamiento que se tuvo a cargo del técnico Cristian Tello y el grupo de jugadores que está compenetrado para poder llegar pues e ir a hacer un buen partido en el juego de ida este día sábado a partir de las ocho de la noche será el encuentro en Villanueva así está entonces la situación para el conjunto de Quetzaltenango que definitivamente el próximo martes tres de diciembre se juega el juego de vuelta y la cordial invitación para que todos puedan asistir a la cancha de profútbol y darle el respaldo al representativo de Quetzaltenango en la liga de ascenso de fútbol siete de Guatemala gracias a agua linda pues escuchemos a los protagonistas porque se viene la fase final del torneo en la liga de ascenso sabemos que es un equipo que juega muy bien al fútbol y no por algo tan clasificados como le digo nuestra mente ya está preparando el partido del sábado y pues son emociones verdad que era que no causan cierto entusiasmo en el equipo y pues a las familias verdad entonces ya estamos al cien para completar el partido del sábado al final bueno se logró estar en una segunda posición porque se mantuvo el equipo siempre luchando y peleando ahí las primeras posiciones pues sí lastimosamente no logramos nuestro primer objetivo que era quedar en primer lugar pero pienso que el segundo lugar es una muy buena posición lo que más nos favorece cerrar en casa y pues al final el objetivo de cerrar en casa pues yo creo que se mantuvo entonces estamos preparados y dispuestos para el partido ya como se ve al rival que se sabe del rival porque es un equipo que estuvo en el otro grupo exactamente es un equipo que estuvo en el grupo B pues no lo hemos visto de forma directa solo a través de pequeños vídeos pero se ve que un equipo que trata bien el balón que presiona de forma alta entonces hay que tener cuidado con eso pero nosotros también tenemos lo nuestro entonces más que todo estudiar al rival le va a ser habilidades de nosotros verdad que puedan destruir el juego de ellos que va a ser esta llave rápida porque se juega el día sábado y luego se juega el martes acá el de vuelta si va a ser una llave totalmente rápida vamos a tener apenas dos días de descanso pero va a ser yo pienso que muy bueno para el equipo porque venimos de lleno para enfrentar el partido del martes verdad después del sábado cuando ustedes están acostumbrados a ese tipo de actividad pues se ha jugado también en otro torneo acá local y eso pues lo mantiene con ritmo sí sí como le digo la actividad física siempre se ha tenido y eso es bueno para el equipo estar activo siempre entonces este tipo de partidos aparte que es muy buen sparring para nosotros pues estamos listos para confrontar los dos partidos seguidos que vienen y que el próximo martes será el martes 3 de diciembre será campo fútbol el partido de vuelta a las 8 exactamente es el partido de vuelta espero desde ya hacer también la correa de la invitación a toda la afición para que nos pueda venir a apoyar pienso que va a ser un partido muy atractivo aún creo que no nos han confirmado la hora pero parece ser que va a ser tipo 8 o 9 de la noche entonces los esperamos a todos pues sí como usted ya le decía se viene la fiesta grande verdad lo que todos estábamos esperando y lo que cada equipo estaba aspirando a pertenecer verdad gracias a dios a nosotros se nos dio la oportunidad clasificando en un segundo lugar y pues poniendo el nombre de Quetzaltenango en alto siempre verdad con el nombre de Agualinda pues esta serie es así que enfrentándolas de la mejor manera verdad con la mejor seriedad con trabajo con sacrificio con esfuerzo verdad que al final del cabo es el que nos da el resultado sabemos que tienen un par de jugadores por ahí referentes que también por ahí los hemos o mejor dicho los vamos a estudiar vamos a ver y se da por ahí un video y un par de videos para ver el juego de ellos verdad y nosotros también para prepararnos de la mejor manera posible para irnos a parar bien allá verdad y no máximo en un en una altura así como esta de eliminatorias definitivamente no puede quedar un empate sino que vamos a desempatarlo si un dado caso fuera así a través de shootouts y bueno la invitación al público porque el martes acá en pro fútbol se viene el partido decisivo para ver quién va a ser el que accede a lo que es la semifinal correcto de hecho aprovechando verdad la oportunidad que se nos da ahí para todos los espectadores verdad que que puedan llegar a ver también esta entrevista este vídeo que sean presencia verdad el día martes a las ocho de la noche aquí en pro fútbol chela esto no es solamente agua linda sino que es chela totalmente verdad para para poder luchar y poder llegar a un puesto ahí en la semifinal y porque no a la final verdad y poder llegar al al objetivo que es ganar la final el agua es mi vida es agua linda más que colaboradores sumamos en el progreso chapín más que estudiosos somos el futuro de nuestra guate linda más que chamusqueros somos un equipo somos la generación de likes más que agua pura somos agua linda agua linda te cae bien